Saludos, soy Fernando Valenzuela y quiero invitarles este próximo miércoles 26 a las 5 de la tarde en el Instituto Senka, en el auditorio del plantel Miguel Hidalgo, para tener una reflexión acerca de la tecnología y la educación para un mejor futuro de nuestras niñas y de nuestros niños. Estamos frente a una oportunidad enorme de transformar la educación, de vincular el futuro con las nuevas tendencias que están transformando prácticamente todas las actividades humanas. Esta reflexión es para ustedes, es una reflexión que les va a permitir tener mejores intervenciones, acompañar el proceso de sus niñas y de sus niños y sobre todo entender hacia dónde va la educación y cuál es el rol que debemos jugar todos para prepararnos para un futuro incierto. Saludos, ahí los espero.